A veces no nos damos cuenta de cuál es el ser más valioso que tenemos en nuestra vida Y es ese que nos lleva en su vientre por nueve meses Nuestra madre Nuestra madre Nadie sabe Yo no lo voy a pasar Nadie sabe Con D'Ael Nadie sabe Todo lo que pasamos Y de todo lo que vive en mí Es de que nos separamos Existe un lugar Para volver a verte Y volvete a abrazar Nunca te voy a pasar Nadie sabe Todo lo que pasamos Y de todo lo que vive en mí Es de que nos separamos Tengo como darte Tengo como de salvarme Que no es la realidad Que no puedas escucharme Así que decidí Estas letras de dictarte Por mi lado No tengo mucho que contarte Luchando en la calle Tú sabes cómo sonró Gracias a mis soldados Que muchos me han avisado Y seguido levantado Y así más joveno Sigo sobreviviendo Busco serenidad Para poder aguantar Espeso de los días Suprimiento de la ausencia Sin tener tu alegría O ese todo va a estar bien Cuando algo me dolía Vivo buscando fuerza Para seguir andando Pero loco más que lucho No logro sin mirar En los dos en setentos partes Y no te encontraría Que me cansara de buscarte Cuántas cosas no te dije Hoy quisiera expresarte Como perdóname Pero no he sabido cuidarte Y de todo lo que pasamos Y de todo lo que vive en mí Desde que nos separamos Tengo como después de la muerte Existe un lugar Para volver a verte Y volvete a abrazar Nunca te voy a cuidar Pero ya sabes de todo lo que pasamos Y de todo lo que vive en mí Desde que nos separamos Cuántas veces me vestiste Este momento llegaría Donde solo los consejos Me servían de guía Tú te fui soldado Una guerrera De abeos de las madres Y vos soy una fiera Algo quiera Una mujer fuite De grandes sentimientos Luchando por su hijo En todo momento No dejo de extrañar Como tú cocinabas Yo creo que no había mucho Siempre ya no te inventaba Yo pasaba antes Pero yo no la pasaba Y en la época del frío En sus brazos me abrigaba Con palabras de amor El frío dolor me consolaba La única persona Que me está necesitada Nadie sabe de todo lo que pasamos Y de todo lo que vive en mí Desde que nos separamos Espero después de la muerte Que exista un lugar Para volver a verte Y volvete a abrazar Nunca te voy a cuidar Nadie sabe de todo lo que pasamos Y de todo lo que vive en mí Desde que nos separamos Desde que nos separamos Yo Tú sabes que todos como hijos Tenemos discrepancias Y problemas con nuestras madres Pero recuerda que Ese es el único ser Que ha estado Que está Y estará Mientras viva Dispuesta a dar la vida Y hasta su última Bota de sangre por ti Madres Mucha comunicación Con sus hijos Hijos Mucha comunicación Con sus madres Y esa es la base El entendimiento Yo Mi mamá Esa fue la mejor madre Conmigo Desearía tener Cariñosa Atenta Protectora Y desde cuando Nos tratamos Nosotros Todas las noches Que vivimos Entre dos La necesidad Y a través De un periodo especial Todas las noches De tristeza Lo que nos enseñaron Fue que vivimos Lo más importante La unión Entre un hijo Y una madre Yo Te quiero mamá Si la vayas De la misma Viva mi canal Y llérela mucho Y todos los días Demuéstrale lo mucho Que la quieres Porque Todo amor Que le des No es suficiente amor Vale mucho más Yo El único Y Tengo la vayas Y Y Tengo la vayas De la misma